10 Datos Curiosos Que No Sabías Bienvenidos al episodio 39 de 10 Datos Curiosos Que No Sabías. Algunas veces han sido determinantes para la victoria de su equipo, otras han sido los responsables de los fracasos más estrepitosos, pero los porteros son muy necesarios para la esencia del fútbol. El día de hoy veremos a los 10 mejores porteros de la historia. 1. Oliver Kahn El segundo portero de la liga alemana con más minutos sin recibir un gol de manera consecutiva, capitán de la selección y responsable de que Alemania llegara a la final de Corea y Japón del año 2002, donde fue elegido el mejor jugador de todo el campeonato. Solo recibió 3 goles en toda la competición. Se le llegó a barajar como ganador del Balón de Oro, un premio que solo ha conseguido un portero en toda la historia. 2. José Luis Chilabert A pesar de ser guardameta, por lo que se recuerda a Chilabert, es por su afición a marcar goles en el campo contrario, con una zurda mucho más potente de la que tienen algunos delanteros, marcó más de 60 goles a lo largo de su carrera. Uno de ellos en el año 96 a River Plate donde el balón entró en la portería desde más allá del medio campo. 3. Van der Saar Ha sido también una figura decisiva del equipo nacional holandés, para el que ha disputado más de 100 partidos. Con la clasificación de los Países Bajos para la Copa del Mundo de la FIFA 2006, va camino de superar el récord del holandés Frank de Bois, con 112 partidos. Tras jugar varios años con algunos de los mejores equipos de fútbol, el señor Van der Saar se ha erigido en un portero de talla mundial, con unos tremendos reflejos, y es un temible oponente en situaciones de uno contra uno. 4. Jorge Campos Jorge Campos jugó la posición de portero y centro delantero, con sus 47 goles anotados a lo largo de su trayectoria futbolística, es el portero mexicano más goleador y el cuarto más goleador de la historia del fútbol. Fue el mismo arquero Jorge Campos, ahora comentarista de TV Azteca, quien salió a dejar claro quién es el mejor portero de México. 5. Ricardo Zamora El primer portero que adquirió la categoría de estrella. Le denominaron el divino porque parecía de otro mundo en esa época. Con él, la selección española comenzó a destacar en el mundo del fútbol. Además, fue uno de los primeros jugadores que militaron en las filas del Barça y el Real Madrid durante su carrera. Se le recuerda aún, a tal grado que el premio al mejor portero de España que se otorga cada año, lleva su nombre. 6. Gianluigi Buffon Otro gran portero italiano, con un metro noventa de estatura. En el Mundial de Alemania del 2006, se consagró como uno de los mejores del mundo al estar 470 minutos sin recibir un gol. En ese mismo Mundial, fue elegido el mejor en su posición de todo el Mundial. 7. Gordon Banks Posiblemente el mejor portero que ha tenido los británicos, inventores del fútbol moderno. De hecho, forma parte de la selección que se hizo con la Copa del Mundo en el 66, siendo titular indiscutible y recibiendo solo 3 goles en toda la competición. Es curioso que en el Mundial de México, la selección perdió en cuartos de final contra Alemania, en el único partido en el que Banks no jugó por molestias estomacales. 8. Peter Schmeichel Es el jugador danés que más partidos internacionales tiene con su selección. En el año 94, la media de Schmeichel era de un gol recibido cada 11 partidos aproximadamente. Unos mil minutos entre un gol y otro. Algunos expertos lo colocan sin dudarlo en el primer puesto de mejores porteros de la historia. 9. Iker Casillas El heredero de Zamora, con el que la selección española ha vivido sus momentos de mayor gloria al ganar 3 competiciones internacionales consecutivas. Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012. La única selección de la historia que lo ha logrado. Ha sido nombrado mejor jugador en varias ocasiones y sin duda es el mejor portero español de todos los tiempos. 10. Lev Yashin Pocos ponen en duda que el mejor portero de la historia es la Araña Negra, elegido mejor portero del siglo XX. Empezó siendo portero de hockey de hielo. Fue el primero en decidir cómo trabajaba la defensa y se cuenta que llegó a bloquear 150 penaltis durante su vida deportiva. Se retiró con más de 40 años después de haber defendido la portería del Dinamo de Kiev. En un homenaje a su carrera que enfrentó a la selección de Rusia con un equipo combinado de estrellas de todo el mundo, ha sido el único portero en ganar un balón de oro. Gracias por haber visto este episodio especial. Deja en los comentarios cuál es tu portero favorito. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. También te invitamos a suscribirte al canal para que no se pierda ningún episodio semanal de 10 datos curiosos que no sabías.